¡Hey! ¿Qué tal amigos y seguidores de Show News? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Alfonso Tirado y el día de hoy les voy a estar platicando sobre un tema que causó mucha controversia en las redes sociales. Un video que estuvo circulando en el cual a Karol G le lanzaron una bebida en la cara. La famosa cantante de género urbano visitó un barrio de Colombia llamado Provenza, nombre que ella utilizó para el título de su nuevo disco, su más reciente lanzamiento musical. Karol G se mostró muy emocionada de poder visitar a sus fanáticos y poder saludarlos. Llegaron cientos de personas al lugar por lo que tuvo que ser protegida por sus guardaespaldas. Muchos de los presentes estaban luchando por estar cerca de Karolina, sin embargo ella estaba muy bien custodiada, pero eso no fue impedimento para que algunos de los presentes pudieran acercarse e intentar tomar algunas fotos o videos con su celular. Fue el momento que fue captado en video. El clip circula por las redes sociales y en este podemos ver como una de las presentes agarra su vaso y se lo lanza en la cara a la cantante. A pesar de que ella iba muy bien cuidada y rodeada de muchísima gente, se les escapó este pequeño detalle. En las imágenes podemos ver que tomaron por sorpresa a la intérprete de Latusa, quien iba tranquilamente caminando. Ella no se lo esperaba, de hecho pudimos notar su incomodidad e inconformidad en su rostro. Se mostró bastante molesto. Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores y el líquido no le afectó en nada, simplemente se mojó un poco. Lo que sí tenemos que mencionar es que debe de haber sido una situación bastante molesta. Imagínate, qué desagradable situación. Los internatas consideran que quizás sea un poco de envidia, una total falta de respeto para el artista y algo que los fans consideraron que no se debe de hacer. ¿Y tú qué opinas de esta desagradable situación? Sabemos muy bien que las celebridades tienen tanto haters como fans, por lo que existe la posibilidad de que siempre pueda ocurrir algo similar. Sin embargo, los verdaderos seguidores del artista están muy contentos con su lanzamiento. Desde que anunció su nuevo álbum y su nuevo sencillo Provenza, han estado escuchándolo y tomándole mucho cariño. Y es que es una canción muy importante para ella, el primer lanzamiento que hace en este año 2022. Seguramente Karol seguirá cosechando éxitos. Se ha estado esforzando mucho en el estudio de grabación y por supuesto aplicando esa gran creatividad y presencia en el escenario que la caracteriza. No por nada se ha convertido en una de las artistas más reconocidas y queridas actualmente en la industria. Y eso fue todo por hoy. Te invitamos a que continúes en Show News y que sigas disfrutando de las noticias más interesantes del mundo del espectáculo. Yo fui Alfonso Tirado y espero que te hayas divertido con este video. Deja tu manita arriba, suscríbete y no te pierdas de todo lo nuevo que está por llegar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.